Eugenio Siller Para Aurora es súper importante su familia, es una chava que tiene muchos valores Y a Aurora lo que le pasa es que tiene una enfermedad incurable y su papá la congela para que no se muera hasta encontrarla la cura Bueno Lorenzo es un hombre de 40 años, tiene una escuela de baile Pero en su juventud se enamora de Aurora, es el amor de su vida 20 años después y me sigue haciendo la misma pregunta, que hubiera sido de mi vida si me hubiera casado con Aurora Mi personaje se llama Martín, estudia medicina, trabaja en un laboratorio y ahí es donde conoce a Aurora Pues es amor a primera vista y lo flecha desde que ve esos ojos Gustavo Ponce de León es el padre de Aurora en la novela Estoy esperando una hija de él, él se tiene que enterar Te enamoraste del hombre equivocado Médico científico, muy apasionado en todo lo que hace Y ahí es que se va a ver el conflicto con su hija Aurora en la trama de la historia Gustavo, dime que pasa Aurora despertó Yo interpreto el papel de Inés Ponce de León, la madre de Aurora Que es una mujer que vive llena de culpas No sé cómo voy a recuperar el amor de mi hija 20 años después Mamá Papá, ¿me pueden explicar qué es lo que está pasando aquí? Estoy muy emocionada con mi personaje que es Blanca Ponce de León Ella es la nieta de Inés, soy la hija de Aurora Ella ha vivido toda su vida en una mentira Mi personaje creo que es un soñador, es un joven luchador para poder estar con Aurora Y yo creo que eso es muy interesante Aurora aparentemente muere, pero no muere, sino que aparece 20 años después congelada Hay muchas sorpresas, hay muchas cosas que van a pasar Que es súper interesante la novela y es súper fuerte Estoy muy emocionada de que mi amiga Aurora haya regresado a la vida 20 años después Mi nombre en la historia es Vanessa Miller Voy a ser una actriz muy famosa Estamos seguros que esta historia de Aurora va a llegar al corazón de todo el público Y sobre todo que se va a quedar congelado con tanta pasión Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Aurora, lunes a viernes a las 8, 7, centro, por Telemundo